y estamos de vuelta con Leonardo Araujo que nos va a contar un poquito de este mundo del folly de los ruidos que todos nos damos cuenta que están en la película pero no tenemos idea de si se hicieron originalmente o fueron recreados especialmente para que tú o yo los veamos porque no tendría sentido a veces en una película ver que algo cae y no suena cuando cae y pasaba en las películas mexicanas o sea veías tú que había cualquier cantidad de cosas que se perdían porque no las podían hacer porque el presupuesto muchas veces no alcanzaba porque todo eso se tiene que pagar exactamente porque ya sabes o sea pasa un avión estás tirando una película de medio oeste pasa un avión y pues no vas a dejar el ruido del avión ahí tienes que cortarlo entonces eso ya en postproducción pues ya es otro gasto o sea quitas el avión para que no ensucie la película pero tienes que recrear todos los ruidos y los diálogos que se echaron a perder porque estaba el avión exactamente te digo y entonces ahí en InterSound me dan esa oportunidad de empezar a trabajar haciendo folly y ahí es donde empiezo yo a conocer toda la gama de sensaciones y de colores que puede haber en lo que es porque tú estás creando tú estás haciendo algo que es parte vital de lo que es la película entonces imagínate yo después ya parecía yo este homeless no homeless no perdón porque no quiero ofender a los homeless pero si por dioselo de esos que andan ahí recogiendo latas recogiendo cosas y todo porque te vas haciendo de un montón de cosas que la gente piensa que a ver cuéntanos por ejemplo eso es muy interesante verdaderamente interesante porque tú dices ok ¿qué recogías? estas basuritas estas cosas que de pronto ¿con qué hacías? ¿qué tipo de ruidos? por ejemplo por ejemplo mira para hacer unos caballos ¿no? los cascos de los caballos se usaban lo que es la parte del coco pero ya el coco seco ¿no? o sea la cáscara ok 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 la cáscara le quitabas todo lo que es comible y lo dejabas secar entonces esto teníamos unos pits o sea unos eran unos cuadros donde había madera donde había arena correcto que eso lo ven en los estudios en los estudios de cierto tipo que son estudios grandes que se dedican al folie hay unos como como pisos parecen así se ven son como unos unos cuadrados grandes que tienen diferentes tipos de pisos diferentes tipos porque suenan diferente y entonces este si no no hay hay diferentes ¿no? tenemos bueno teníamos en ese entonces yo me estoy ahorita diciendo teníamos no este había unos que eran de de arena otros que eran de de rama seca otros que eran de hierba fresca y así ¿no? cosas que ibas poniendo y todo eso ¿no? y te servían por ejemplo ¿para qué? pues para hacerlo cuando caminaba la gente cuando caminaba la gente cuando hacían los pasos también inclusive tenía yo una cantidad de zapatos que conseguía yo no sé ni a dónde los agarraba pero o sea interstorn proveía con muchísimas cosas pero hay cosas que de repente tú quieres poner de tu parte ¿no? entonces este tenía yo esa parte me ponía tacones para poder caminar para hacer los pasos para hacer los pasos de la actriz o del actor y si camina en arcilla o están en la arena o están y lo tienes que hacer para que suene así entonces se recrea y lo más interesante de todo eso es que mucha gente piensa ¿no? que tú vas caminando al igual que la persona esta y no, tú tienes un espacio muy reducido y yo lo que hacía era nada más con un solo pie hacía el movimiento que vas caminando te paras pero eras un solo pie y era cansadísimo porque tenías que estar haciendo eso ¿qué? ocho, diez dólares a veces ¿no? porque había cosas que tenían que salir en un día ¿cuál recuerdas tú, por ejemplo, lo más complicado en Foley que llegaste a trabajar en él? reproducir las espadas, por ejemplo o las, bueno las espadas de una película donde pelean con espadas donde pelean con espadas porque ya es que tienen un sonido muy especial claro los gatillos de las pistolas ¿sabes con qué lo hacíamos nosotros? con un destapador de esos, de los que hay, de esos que son de vueltecita ¿con eso hacían el gatillo? ajá no, con eso se hacía todo, se hacía la recarga de la pistola ajá o sea, ponías una cuchara y un, y un, este, ¿cómo se llaman esas cosas que son, este? pues sí son destapadores ¿no? de esos que tienen vuelta, que dan vuelta así ah, los que, los abrelatas los abrelatas, estas cosas con un abrelatas y una cuchara así hace una pistola ándale, esa no me la sabía fíjate que yo alguna vez vi algún documental, se me hizo muy interesante de Foley para peleas de artes marciales ajá y entonces usaban apios ándale y entonces los golpes que daban los karatekas los, los hacían con el pedazo de apio contra, contra la piel o contra una tela y entonces el sonido ese muy, es que es un sonido raro especial pero tú ves las peleas y shah, shah no, inclusive a veces también se llegaba a usar la misma carne ¿no? o sea, a veces, a veces, cuando era una película así súper que tenía que estar bien, bien, este, producida ¿no? o sea, bien elaborada se usaban pedazos de, de carne maciza y te ponías un guante, un guante de plástico ajá con eso hacían los golpes y golpeabas contra, contra un cirlón pero sí, ándale ándale, en lugar de hacerlo comiendo ¿what? pero en ese entonces se usaba, no sé si ahora todavía se sigue haciendo con un Sennheiser que es un micrófono que es súper, súper, este tiene una, una capacidad de, de, de recepción increíble ¿no? las palomas, por ejemplo, cuando iban a volar o cualquier cosa así agarrabas y te hacías así en los pantalones ahí, ahí se oye, mira ahí salen las palomas volando o sea, cualquier cantidad de cosas que hacíamos qué bonito, qué padre pero es que es un mundo mágico el mundo del audio el raso, por ejemplo, de la gente que va caminando porque todo eso era un track especial para eso un canal especial un canal especial para que la gente, por ejemplo ay, ya me voy a tocar aquí el micrófono el raso lo hacíamos con nuestro cuerpo el raso que es el, es el roce de la ropa en el cuerpo humano ok si, 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 claro nosotros casi no lo vimos no, no, pero está en la película ajá si falta lo notas exacto usualmente no lo notas porque estamos acostumbrados a que todo suene y y era todo con la ropa así, mira nomás agarrarte así la ropa la está haciendo así de acuerdo al movimiento del actor por la actriz pero esa es una situación y es una una experiencia así empezaste en el mundo de la ingeniería en InterSound en InterSound haciendo foli haciendo foli haciendo grabando ¿cuánto tiempo te lleva? porque es toda una trayectoria y ahorita lo hablamos en un corte y ustedes no lo escucharon pero es muy importante en InterSound donde yo conocí al señor o sea, yo llegué chamaco queriendo también aventurado yo también estaba chamaco un poco menos chamaco pero chamaco al fin pero cuando yo llego tú ya tenías un peso en esa empresa tú ya tenías un un respeto porque no cualquiera dirigía y era ingeniero y todo eso al mismo tiempo al grado tal y se los voy a decir de este tamaño el primer estelar que yo hice en Los Ángeles me lo dio el señor Leonardo Araujo de ese tamaño y así de sencillo lo cual para mí es impresionantemente importante y por eso para mí es muy importante que Leonardo Araujo esté en la vida cotidiana de un actor de doblaje USA muchas gracias señor mira ahí en InterSound trabajaba también un compañero de nosotros muy muy importante que también formó formó parte de mi crecimiento tanto artístico como pues no sé pero fue una persona muy importante dentro de mi vida Javier Pontón uy 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 bueno Javier lo mencionaba yo en una conversación ayer Javier llegó a ser yo creo que era como director el director con sentido de InterSound al grado tal que cuando tenía InterSound de pronto tuvo clientes como Disney y Javier ahí en el contacto con Disney llegó a ser el el director de Character Voices para Disney y él se encargaba de las versiones de todos los idiomas del doblaje de Disney o sea estamos hablando de palabras mayores y eso sucedió a partir de InterSound esa empresa donde se hacía un doblaje verdaderamente cuidadoso yo llegué a ver cosas en diferentes idiomas que tenían un gran nivel pues sí imagínate que Javier Pontón perdón sí sí y convence a una a una compañía ¿no? por cierto saludos Javierito sí sí donde quiera que estés no sé si siga acá en Los Ángeles no ahorita está en México ah eso fue para México creo que está en México ok bueno donde quiera que estés Javier gracias ahí en InterSound él me da ahora sí que la pauta para que o sea él es el puente para que yo pueda hacer una audición para una película que fue para mí súper importante fue La Bamba claro ese fue ese fue mi primer estelar el señor perdón ¿hace a qué actor? a Louis Damo Phillips el estelar de La Bamba si ustedes recuerdan La Bamba la película el doblaje en español Lou Diamond Phillips que es el personaje principal que es el que canta y hace y sube y baja este es la voz del señor pero tú hiciste doblajes importantes no no sí no pero déjame te digo de esta de esta película en especial La Bamba ¿no? Louis Damo Phillips no hablaba nada de español no no porque él es filipino creo él es filipino sí porque todo el resto del elenco bueno no a excepción también de Zahí Morales que Zahí Morales tampoco hablaba ahora ya habla ahora habla más ahora habla perfecto español pero antes no ni más y fue a hacer la audición la prueba pero no solo tenía el semblante nada más y entonces llaman a Héctor Lee para hacer a Zahí Morales Héctor Lee claro Zahí Morales lo hace Héctor Lee Héctor Lee viene acá a Los Ángeles que fue cuando yo me casé la primera vez por la iglesia por el civil y por otras cosas con esta mujer pero Héctor Lee Héctor Lee y Jesús Brock fueron mis padrinos tus padrinos Héctor Lee y Chuchito Brock bueno gente hiper talentosa hiper artistas del doblaje por supuesto ellos son tus padrinos ellos son mis padrinos y Javier lo conoció a Gaito entonces lo llama para que lo trajeran desde México a hacer especialmente a Zahí Morales para Alabama y esta Roxana de Soto esta niña que acaba de morir también hace poco caray la chica que era la novia del personaje del personaje ¿cómo se llamaba? no me acuerdo ahorita de su nombre pero bueno todos ellos hablaban no sabía que había fallecido sí ya falleció ahorita me acuerdo del nombre de ella y te lo digo pero todos ellos se doblaron o sea yo tuve la oportunidad ellos mismos se doblaron que es una de las características que tiene el doblaje de Los Ángeles porque aquí mismo viven muchos de ellos entonces ellos se doblaron en InterSound en InterSound ajá y yo tuve la oportunidad de convivir con ellos de conocerlos y después de esa película vino otra también que para mí fue súper importante que se llamó Stand and Deliver Stand and Deliver ¿cómo no? por supuesto con Edward James Olmos con Edward James Olmos Andy García ajá y varios otros actores que yo no me acuerdo pero lo más importante de todo esto fue que yo tuve la oportunidad de trabajar a la par con Edward James Olmos eso te lo da el doblaje al español en Los Ángeles en InterSound ajá y con Andy García también porque Andy García era el principal de no, pensé que se estaba metiendo era el principal era el director de la escuela esta Andy García entonces yo tuve la oportunidad de estar conviviendo con ellos de estar trabajando con ellos fíjate que es una de las cosas que a mí bueno es una de las características de estar aquí en Hollywood sí yo recuerdo haber llegado a InterSound y de pronto aparecía Pierce Brosnan pues aparecía Antonio Banderas y tú decías bueno ¿qué hacen aquí? ellos iban a hacer a doblar sus partes o a grabar alguna cosa pero eso no sucede en ningún otro estudio de doblaje en el mundo porque esto es Hollywood exacto ahorita que mencionas a Pierce Brosnan yo por ejemplo yo fui el ingeniero de sonido de su película La Vuelta al Mundo en la Vuelta al Mundo en 80 días y con Antonio Banderas me escogieron a mí para ser el director y el ingeniero de él cuando se estaba doblando para One Upon a Time en México o algo así no sé era la película o Mariachi no me acuerdo claro cuando hace la segunda parte del Mariachi que ya toma él con Salma Calle que yo supuestamente iba a ser el director y al final de cuentas la que estuvo dirigiendo todo el tiempo fue la Melanie Griffith porque ahí estaba sentada conmigo en la sala la dueña de Antonio Banderas ex dueña en ese momento era la dueña en ese momento era la dueña pero era una señora que es difícil es dificilísima y aparte o sea yo no sé cómo le aguantó tanto tiempo Antonio Banderas la verdad yo creo que sí yo creo que tengo una idea pero son nuevamente cosas que tú viviste que no cualquiera puede vivir y que no cualquiera puede contar porque tú tenías a la gente aquí de lado porque así se trabaja en el mundo del doblaje en el que tú viviste y es muy interesante te digo que yo conté y la verdad que no me en ningún momento me he arrepentido de todo de todo lo que ha pasado dentro de mi vida dentro de de las cosas no tendrías por qué no, no, no estoy hablando no dentro de lo que es en sí el mundo de nosotros sino afuera o sea yo hice cantidad de cosas que no me arrepiento porque la verdad o sea las hice y ya pasaron mira pero es que eso da como resultado Leonardo Araujo tú eres el resultado de lo que hiciste de lo que evitaste de las cosas que dijiste las que te callaste el que tengo aquí enfrente es el resultado de todo eso que hiciste y todo eso que hiciste ahorita que nos estás contando un pedacito aquí un pedacito allá en realidad es como cuando lees un libro y dices oye este libro está buenísimo pero que atrevido el tipo antes de que se me vaya te digo dentro de toda esta gama de experiencias y de cosas que me tocó vivir tuve la oportunidad de trabajar como ingeniero de sonido para Jane Fonda al grado ¿cómo es trabajar con Jane Fonda? súper 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 es una señorona aparte es una señora súper disciplinada súper o sea es una mujer que yo la respeto muchísimo porque te hacía caso en todo lo que le decías y hubo un momento se dejaba dirigir y se dejaba o sea que tú le das una opinión o que le dijeras algo me dijo estaba grabando una serie que no me acuerdo cómo se llamaba pero eran unos documentales grandísimos y la señora se sentaba ahí y se quedaba ahí las ocho horas y hay una parte que yo nunca se me va a olvidar que digamos estamos grabando en una pulgada y había una parte donde se equivoca ella y le digo vamos a intentarlo vamos si usted siga leyendo lo que está diciendo y voy a entrar exactamente en el momento no es que va a ser muy difícil que vamos desde arriba va a ser más fácil digo por favor confía en mi nada más esta vez o sea si no queda pues ni modo que vamos a hacer lo hacemos todo desde arriba ok sale y empezamos a grabar llega el momento que tengo que entrar y entré pero no sé yo también hasta la fecha no me explico cómo no se cortó la frase anterior exactísimo y no estábamos usando Pro Tools ni estábamos usando nada estábamos usando eso es muy importante porque con Pro Tools es fácil no me cásate cállate con Pro Tools los tienes pero tú estás desde el momento todo eso se hacía a pulso a pulso y aparte era y oído y yo creo que por eso me quedé un poquito solo de esto tú eras un buen ingeniero tú te consideras haber sido un buen ingeniero yo sí yo pienso que a lo mejor bueno quién sabe o sea las dos facetas las combiné bastante bueno las tres pero de lo que más me dejó de lo que más me dejó cuatro también traducías ándale también traducía de lo que más me dejó así bonitas experiencias y todo eso fue como ingeniero y este y como actor la primera traducción que yo me eché aquí en Los Ángeles fue porque tú ya no te estabas dando abasto y me pasaste una de las tuyas fíjate ¿cómo tú te acuerdas de todas esas cosas? yo me acuerdo de eso porque pues así como tú recuerdas el que te echó la mano yo te recuerdo a ti como con quien jugué cosas que me fueron importantísimas yo jugué contigo una película que para mí me sirve como ejemplo cuando yo hablo con los actores que fue Twins y estábamos olvidando una parte muy importante fíjate que también la dirección fue una parte también muy importante tú dirigiste fuiste ingeniero fuiste traductor y has sido actor de doblaje has vivido cuatro experiencias del mundo del doblaje cinco quiero ser sencillo cinco no cuatro ¿me entiendes? portal es importante porque tienes una perspectiva que no tiene casi nadie y eso es impresionantemente valioso aunque tú de pronto ya lo olvides no lo olvido pero te pregunto y te rasco tantito y salen historias no te digo para mí han sido reflexiones muy importantes a través de toda mi vida ¿no? porque o sea ahora que ya tengo ya retirado completamente de todo este círculo de todo este ambiente de toda esta gama de cosas bonitas ya tengo más de diez años yo creo hace diez años ¿qué pasa en la vida de Leonardo que de pronto se desconecta y dice ok paso a lo siguiente mira es muy difícil fue muy difícil porque por ejemplo ya cuando estuve trabajando para otra compañía que se llamó Point360 sí claro ahí me tocó muchísimas responsabilidades porque era coordinador manejaba cuatro estudios programaba ¿cuántos actores teníamos? como 60 80 gente más o menos y todo eso lo tenía que hacer yo solo entonces todo eso me fue llegando la cabeza de presiones y de situaciones que la verdad llegó un momento en que dije o mi hígado o el trabajo ya no te era agradable ya no ya no porque aparte también estaba yo combinándolo con otras cosas que ya a esas alturas ya no me estaba porque yo me acuerdo cuando te conozco tenías muchas responsabilidades pero te divertías me divertía por más que era difícil y era fuerte yo no sé si va cambiando la perspectiva conforme uno va creciendo van cambiando las cosas pero a veces trabajar una cosa para una empresa y luego cambiar de empresa puede cambiarlo todo sí no te digo a mí por ejemplo yo cuando me salgo de InterSound no es que ya me haya salido lo que pasa es que ya ves que InterSound empezó a tener muchísimos problemas empezó a tener muchos problemas cosas así y entonces llegó un momento en que pues ya no pudimos llegar adelante cierto me llego yo a Point360 y entonces también ahí me dan la oportunidad increíble de hacer todo lo que se me plaza pero con todo eso también lleva una serie de responsabilidades que no estás preparado para afrontar a veces y eso pasa y entonces necesitas muchas de las veces de un aliciente o de alguna ayuda para poder seguir por ejemplo estimulantes cosas que para nada le recomiendo a nadie porque yo es demasiada la carga muchísima muchísima porque yo trabajaba 12, 14, 16 horas a veces entonces pues todo eso que hoy lleva a crear una dependencia de algo que no no tiene por qué ¿no? que de pronto sí, 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 sí pero bueno lo que pasa es que es muy fácil decirlo pero solo el que se enfrenta a ciertas tareas se da cuenta de la realidad ¿entiendes? es muy fácil hablar pero estamos hablando de malabares múltiples y hay ciertos niveles que ya son muy muy complicados muy complicados cualquiera se rompe sí, no y que muchos muchos no no lo platican ni no lo dicen porque pues o sea es parte de tu vida pero muchas de las veces también a veces a mí me ayudó muchísimo sacar todo eso porque la verdad llegó un momento en que sí caí en una en una en una ¿cómo te dijera? en una pues ahora sí que en una caída vertical ¿no? Mira, nadie habla de esto nadie habla de esto pero en el mundo de la voz las películas nuevamente es muy fácil es que estaba de pronto veías a Antonio Banderas y veías a Pires Brosnan y veías sí, 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 sí esa es la parte aparentemente bonita pero cuando estás hablando de cierto nivel y la empresa quiere que todo salga bien y no hay tiempo para detenerse y todo tiene que seguir caminando nadie se pone a decir algo que yo recuerdo abiertamente en esas empresas cuando hablas de estimulantes y yo les digo drogas había drogas a diestra y siniestra yo recuerdo y esto es famoso en el mundo de Hollywood y esto es una de las razones por las cuales a veces los papás y las mamás de los chamacos que quieren ser actores o actrices dicen no, ese es un mundo de perdición y es un mundo ¿es verdad o no es verdad? porque también nos podemos hacer los bonitos y los santos y decir no, no aquí no pasa nada ¿eso pasa o no pasa mi querido Leonardo? tú viste montones de personas desfilar no y sí pasa y lo ves ¿me entiendes? y te das cuenta cuando tu actor llega y dices este viene con los demonios dentro o tú mismo estás con los demonios o tú mismo caíste con los demonios y lo peor del caso es eso es esa negatividad esa hipocresía o sea yo sí dije yo un momento ya cuando yo ya sentí que yo ya estaba demasiado demasiado comprometido en ese aspecto tú llegaste a caer en las garras de estos venenos por no ponernos a desfilar nombres ¿qué es lo que te lleva a jugar ese juego? ¿qué es en el caso de la vida de Leonardo ¿qué es lo que provoca a veces eso? muchos podrían decir yo podría decirlo también inclusive es la presión del trabajo es la presión de los actores es la presión de estar lidiando con productores estar lidiando con los estos ¿cómo se llaman? los que son gráficos los que están muchas de las veces estábamos en el estudio con todos los ¿cómo se les dicen a esas personas hombre? que ahorita se me fue el nombre que todo el mundo opina una cosa ah bueno pues estás con toda la gente de las de las empresas y los corporativos y todos los productores y ellos cargan achichincles y a veces todos están ahí y sobre todo los achichincles son los que más te joden la vida perdón no, no es la verdad es la verdad es la verdad porque muchas de las veces no tienen ni idea de lo que están pidiendo o sea fueron muchas cosas y a lo mejor puede ser pretexto puede decir decir uno no es un pretexto para que puedas hacer lo que se te da la gana en la cuestión esta pero no no son pretextos es la situación que te lleva a eso y desgraciadamente te digo yo empecé y llegó un momento en que fue demasiado para mí porque ya estaba ya no coordinaba bien ya estaba yo bastante bastante molesto al principio te ayudó muchísimo al principio o sea y te ayudó a estar a ese nivel siempre arriba arriba y no me enorgullezco de decirlo que me ayudó pero sí o sea es que las jornadas de trabajo eran largas eran extensas eran además asumir tantas cosas pero qué pasa el cuerpo empieza a dar de sí como dices tú empiezas a cometer errores la gente calla la gente trata de esconder debajo de la alfombra los defectos que tiene una industria que no para es una industria es un monstruo mira no con esto quiero decir que todo que todo mundo va a caer de dentro no 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 pero está ahí de ese patrón está ahí está ahí exactamente está ahí pero te digo no es no es tampoco así como que un estigma que digas tú yo ya no me voy a poner ahí ni voy a ir allá porque esto está pasando o sea te lo dije al principio uno puede estar entre el fuego entre la mugre entre lo que quieras uno quemarte o no ensuciarte o no nada o sea ya depende de ti pero que lo enfrentes después ahí es donde se necesitan bastantes mira yo respeto mucho a la gente que vive lo que vive pero lo aprende aprende a reconocer que está bien que está mal o sea no se trata de de sentir pena o vergüenza o lo que uno vive lo vive ¿entiendes? porque además nuevamente y lo digo una vez más yo te vi haciendo cine yo te vi haciendo video o sea estabas metido en todos lados porque además es tu naturaleza tú también inclusive te acuerdas cuando trabajábamos con el señor Guerrero te acuerdas estábamos haciendo películas con Miguel Ángel Rodríguez sí claro por supuesto ¿cómo se llama? Rafael Inclán con Inclán con del otro bueno con Inclán con Memo con Lalo el Mimo con Lalo el Mimo o sea hicimos cosas muy muy interesantes que yo ahora busco cualquier en cualquier lado donde veo una un estante así de videos busco películas de este entorno y no encuentro ni una yo creo que ¿cuántas películas habrás hecho? yo hice como unas siete más o menos unas siete películas y ya en una de ellas ya llevé un costelar con Miguel Ángel Rodríguez claro el judicial Miguel Ángel Rodríguez hizo montonales de películas y mira cómo acabó también el pobre pero bueno no estamos hablando de ellos no 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 pero nuevamente son los peligros de la industria exactamente la industria es terrible lo que fue mira Miguel Ángel el Pedro Infante Junior y este Valentín Trujillo Valentín todos ellos acabaron igual porque bueno Miguel Ángel todavía se ha defendido porque todavía sigue vivo sí claro pero pues son son experiencias que te digo pues de alguna manera te llevan ¿no? y hasta en ti salirte o seguir en el follito esta es la vida cotidiana USA y bueno el tiempo nos come pero no podemos despedirnos sin tocar Forrest Gump y nos va a platicar nos va a platicar Forrest Gump señores regresamos no se vayan porque la vida es como una caja de chocolates ¿no? la vida es una caja de chocolates de chocolates regresamos ¡Gracias!